La Panadería de Medellín Yo hace 11 años vine de Medellín Esta panadería era de un hermano mío Yo vine de Medellín a trabajar en la fritanguita Y gracias a Dios yo he trabajado con mi señora y con un hijo Y hemos ido haciendo fonditos para librar esta panadería Que el hermano nos dio la presencialidad de irla pagando besito por besito Yo sé ya en ese momento no estaba acá Yo hacía una media hora de me iría para la casa Cuando me fui para la casa a descansar Cuando me llegué, llegó una trabajadora y me llamó a la casa A un Pedro, a un Pedro le destruyeron la panadería Entonces yo salí de la casa voladito para acá Y yo aquí cuando vine lo que sentí fue una tristeza muy grande Yo vi todo destrozado Todo en demasiado, todo acabado Ya fuimos a guardar las cositas que quedaron Y a pesar de eso la gente nos robaba lo que iba entre las vitrinas Los vasos, las latas, que nos llevaban las cositas En pérdida nos dañaron cuatro vitrinas Nos dañaron un vidrio grande que había allí atrás Y nos llevaron todos los láticos Y nos llevaron todo el pan, latas, toda la gaseosa Quebraron el aviso Por la parte de atrás nos rompieron el techo Con la punta de piedras Eso yo creo que haciendo una cambia del aviso Fue unos 40 millones de pesos para uno remodelar todo, aviso, todo La gente ha sido maravillosa, los vecinos, todos Los proveedores a los que nosotros nos surtimos También se han solidarizado con nosotros Nos han sido maravillosos, nos han apoyado mucho Pues aparte económicamente pues que nos han colaborado Nos han traído a insumos de panadería Lo que es harina, azúcar, huevos Muchas cosas nos han traído Productos de alpina, leche, lácteos O sea, muchas cosas, demasiadas cosas nos han ayudado Empezando con el evento de la panetón que hicimos Uy, soy mucha cantidad de gente No alcanzamos Ni a ver cuánta gente nos colaboraba Eso la idea surgió de un amigo O amigo no, de alguien que yo ni, o sea, no conocía Es como un alma de Dios Un ángel de Dios que nos puso en el camino Porque él se nos arrimó Y se nos presentó Y me dijo, yo voy a ayudar por ustedes Yo quiero que ustedes salgan adelante Les voy a ayudar Es un vecino de nosotros Porque nos dijo que vivía por acá Y dijo, vamos a inventarnos una panetón Ese evento fue maravilloso Hubo mucha gente Mucha, mucha, mucha gente Demasiado Youtubers Nos acompañaron mucha gente Yo voy acá y le dije Vamos a hablar acá Porque usted no es un delincuente Usted no es un amigo Usted es un niño de bien Yo voy a la mujer Trabajadora Y que habrá lo que pide en la casa Humildemente se lo da Entonces hoy Aquí vine a presentarme Ahora Se robió una con mi malta Y hoy viene a dar el doble De lo que se ponía ¿Vale? Incluso han venido Muchos a pedirnos perdón Nos han devuelto productos De los que quedaron En los videos que se llevaron Gente que no ha venido A devolvernos los productos Pidiéndonos perdón La mayoría son menores de edad Niños entre 12 y 13 años Primero que todo Le da gracias a Dios Segundo a la comunidad Porque no han colaborado Demasiado Han aportado De granito de arena Eso ha sido hermoso